Abrimos nuestra preinscripción a toda la comunidad que desee formar parte de la familia del Colegio San Pablo de la Cumbre para el ciclo lectivo 2022. Orientación en lenguas, doble escolaridad, inglés, castellano, portugués, educación física, rugby, hockey, atletismo, nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años. Seguinos o contactanos por nuestras redes. San Pablo la Cumbre